...y controla, de alguna manera contiene ese riesgo. O minimizas el riesgo. Otra clasificación es los riesgos positivos, que como decíamos en el caso de las inversiones, y hay riesgos que tienen un impacto sobre las personas y las empresas y los podemos clasificar en cuanto a ese impacto, alto, mediano o bajo. ¿Son todos los riesgos objeto de medición que pueden medir? Sí, la estadística nos permite determinar cuál es la probabilidad de que ciertos riesgos ocurran y eso también nos ayuda a tomar las decisiones de transferencia, asunción o, podríamos, transferir ese riesgo a otro. ¿Qué tipo de riesgos además solemos identificar con mayor frecuencia o con más facilidad? Bueno, en el caso de Venezuela, especialmente hay una preocupación muy alta sobre la protección del patrimonio. Y los automóviles, en el caso, digamos, más usual. Pero también es necesario que aumentemos la conciencia de las personas para que cuidan sus hogares y, por supuesto, que cuidan su salud. En el caso de la gerencia de la salud, que es muy importante, la definición de una póliza o mecanismos financieros que permitan asumir este riesgo de una manera económicamente funcional. ¿Se pueden prevenir todos los riesgos? No. Como decíamos en la clasificación anterior, hay unos que no hay manera de predecirlo. Por ejemplo, es un catastrófico.